Si bien no está constituida formalmente, hay una nueva comisión encabezada por Nicolás Flores, hay gente joven que se ha tomado ahora las riendas del club social, y bueno, es realmente muy saludable. En el caso mío, yo tuve solamente un periodo, acompañando en este caso a Fernando García, y entendíamos que era bueno dar paso a gente joven, porque es un club que si bien tiene 80 años, está en permanente cambio, desarrollo, renovación, y ya vemos que estos chicos están con una fuerza increíble, así que nos parecía muy bueno que se sumen, y bueno, se ha formado una nueva comisión, falta la formalidad de la asamblea para constituirse formalmente ellos como nueva comisión, y bueno, en relación a lo que es el aniversario, sí, feliz de haber sido parte, en mi caso yo llevo, soy socio desde los 9 años, más de 40 años de socio, y siempre siguiendo como ha sido la evolución de la institución, y vos hacés referencia por ahí a lo que han sido los pioneros, ¿no? Porque uno entra al club, tenés una cancha de paleta que si hoy la tenés que hacer, debe valer una fortuna, que en un lado sean todas esas cosas, bueno, una pileta hermosa, instalaciones ahora con canchas de padres que se han renovado, los salones, un área de conserjería que también está en un proceso de cambio, pero bueno, una institución que es parte muy activa de la vida social, cultural y deportiva de Huinka. Lo real es por ahí conseguir dirigente, ¿no? Claro, la participación, que es un problema de todas las instituciones, tenemos por ejemplo el ejemplo de la cooperativa nuestra, de servicios, que los socios son los propietarios, y hacen las asambleas y no van más de 10, 15, y tenés 5.000 o 4.000 socios, o los clubes que por ahí tienen etapas donde quedan acéfalos, sin comisiones, hay un caso muy particular en el caso del centro comercial de Huinka, que no tiene dirigentes, y bueno, falta la participación, pasa también en los clubes por ahí que se arman las comisiones y después queda poca gente trabajando, pero bueno, hay un gran compromiso ahora de una nueva camada de dirigentes que está encabezando Nicolás Flores, con Francisco Untermann, Nicolás Cuero Borga, Juanchi Untermann, Carolina Lapenta, Belén Carmona, te nombro algunos, no quiero quedar mal con nadie, Candela Almeida, pero bueno, una camada de nuevos dirigentes a partir de lo que ha sido una reactivación, a pesar de lo que fue la pandemia de diferentes áreas, como estaba suspendido el fútbol, el pádel fue una gran alternativa deportiva, así que se intensificó mucho lo que es el pádel, se hizo una cancha con piso sintético, a partir de lo que fue el trabajo de este grupo de apoyo, y bueno, con muchos proyectos, ahora se están flexibilizando las actividades, se van a reactivar, ya se están reactivando los salones, eventos, ya se empieza a preparar la pileta, se está alargando una campaña de donaciones para hacer obras, y bueno, muchos proyectos que tienen que ver con un espacio más que brinda a la comunidad este lindo club.